La reconocida actriz de Televisa Hilda Aguirre concedió una entrevista revelando las razones de Trate su retiro de las telenovelas y su decisión de no regresar a la pantalla chica debido a un devastador accidente que la dejó desfigurada. Aguirre inició su carrera en el cine de oro en los años 70 destacándose en películas como ¿Qué hombre tan sin embargo? hasta que sufrió un grave accidente automovilístico el 31 de agosto de 1986 mientras se dirigía a Tlaxcala por la carretera México-Puebla. El accidente le causó fracturas en varios huesos faciales sometiéndola a 14 cirugías reconstructivas. Además del reposo necesario la actriz estuvo al borde de perder un ojo y tuvo que someterse a un largo tratamiento para preservar su visión. El camino en el mundo del entretenimiento para las hermanas Aguirre se trazó desde sus primeros pasos juntas en un concurso de belleza cuando Alma Rosa, Hilda y Elsa capturaban la atención de los jueces con facilidad lo que les abrió las puertas para el cine. En 1945 las tres hermanas firmaron un contrato para protagonizar tres películas ese mismo año a pesar de la desaprobación inicial de sus padres. La idea de que las jóvenes incursionaran en el mundo del entretenimiento no era bien recibida por todos en aquel entonces. Después de participar en su segundo filme su madre decidió retirarla hasta el medio sin embargo el deseo persistente de Elsa y Alma por seguir en la industria cinematográfica logró persuadir a sus padres para permitirles continuar con sus carreras como actrices aunque Hilda optó por no regresar. Hilda Aguirre dejó en claro que no tiene planes de regresar a las telenovelas incluso si le ofrecieran un papel importante pues expresa su incomodidad ante las cámaras y su preferencia por descansar enfocándose en apoyar a sus colegas del gremio. A pesar de su retiro de la actuación Aguirre sigue comprometida con el sindicato y los asuntos de la ANDAR.